Si usted está interesado en formar parte de los donadores voluntarios en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General, recuerde algunos detalles importantes. El teléfono para comunicarse es 2785-0731. El horario para asignación de citas es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3.30 de la tarde. Y el horario de donación, muy importante, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Aunque a pesar de que han disminuido los traumas, pues seguimos en el hospital operando, sigue habiendo situaciones angustiosas, sanguíneas, desde sala de operaciones, desde emergencias, sala de choque quirúrgica, sala de choques médicas, y que definitivamente la parte de emergencias no se puede controlar con esta pandemia. Entonces tenemos que, vos y yo, somos responsables de mantener las reservas sanguíneas. Donar sangre es donar vida.